En estos días tuvo lugar un robo que realmente llamó la atención por la manera en la que se manejó este sujeto a quien parece no importarle absolutamente nada, no importarle que estaba rodeado de un montón de personas y se manejó con absoluta destreza, con total impunidad, con desvergüenza si se quiere y este episodio quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de un bar del microcentro Santa Fecino pero los detalles los tiene nuestra compañera Silvician, buenas noches nuevamente, Silvi ¿Qué tal Jimena? Muy buenas noches, así es, vos sabés que nos empezamos a sorprender cuando el viernes a la noche, el sábado a la mañana comenzamos a recibir a través de redes, de las redes sociales, un videito que mostraba precisamente este lugar donde estamos este bar que es súper conocido en San Martín y La Rioja, donde un sujeto que estaba sentado en una de las mesas en el interior del bar, con una maniobra de malabarista, envuelve la cartera de la señora que estaba sentada a la par envuelve, envuelve en su buzo la cartera y se la lleva, la ingresa en su mochila y se la lleva con una tranquilidad absoluta eso quedó registrado en las cámaras de este local, porque imagínense cuando la señora se da cuenta al rato de lo ocurrido, de lo que pasó, no encontraba su cartera, bueno los dueños de este local le facilitan el video a la mujer y bueno, y se ve a este hombre actuando de una manera totalmente libre, con una impunidad absoluta, es lo que en la jerga se llama punguista o scrunch, les saben decir también, es una nueva modalidad de robo, literalmente, así de una manera totalmente desenfrenada, desfachatadamente, este hombre se lleva a la cartera de la señora y bueno y nos dejó a todos como medio shockeados, porque esto quizás estábamos acostumbrados a verlo en otras capitales, en otras ciudades, es a San Rosario, en Buenos Aires, pero acá también pasa para prestar atención Silvi, para prestar atención importante estar atentos a esta modalidad y estuvimos hablando con el propietario de este local precisamente por este tema, porque bueno el video corrió como reguero de pólvora en las redes y bueno, nos llamó la atención queríamos charlar con él, estuvimos charlando esta tarde y no solamente el propietario del bar nos comentó este hecho, sino otras cosas que van sucediendo en el paseo comercial más importante que tiene la capital Santa Fecina, que él lo describe de esta manera, lo escuchamos Lamentablemente no, sorprendido no, porque es una de la variedad de los tantos hechos que ocurren a diario, semanalmente, periódicamente en la zona de la peatonal no solo en nuestro negocio o en colegas de gastronomía, sino en casi todos los rubros que hay en los comercios de la peatonal a 50 metros nuestro hay una bombonería clásica ahí, que pobres los tienen de hijos tres, cuatro hechos por semana este mismo hecho, la semana pasada y no sabemos por ahora, porque nos tenemos que intercambiar imágenes con videos y cámaras y todo eso no sabemos si la misma persona, este mismo hecho ocurrió también en la otra cuadra en un comedor de la peatonal también pero esto pasa, este tipo de cosas pasan todos los días, toda hora vos tenés los pibes que aparentemente son vendedores ambulantes y no lo son y hoy en día vos tenés no solo chicos, varones, tenés chicas que hacen eso también tenés las mecheras, tenés los arrebatadores, tenés el problema a la noche de los, entre comillas trapitos, que ahora hay tipo como una guerra de trapitos, se están peleando entre la zona los pibes están claramente drogados, están, viste, bajo efecto del alcohol o estupefacientes y la gente que el usuario, este, que quiere venir a un negocio, este, a comprar o a disfrutar que se yo en la peatonal, tiene que estar sufriendo estas cosas Adrián, ¿ustedes piensan tomar alguna medida vinculada con el centro comercial? pedir algo o más presencia policial o... porque bueno, parece que nada alcanza ya no, nada alcanza, te aclaro, el video es nuestro, es de las cámaras nuestras, nosotros lo que hacemos en principio es mandar el video a un grupo que tenemos entre todos los comerciantes de la peatonal, para que estén alerta, a veces pasa que es negocio de ropa, negocio los de tecnología, la gente de la bombonería, por ejemplo, este, y hay, 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 hay veces que, que, eh, apresados por la policía tenemos los videos, ¿entendés?, nos vamos pasando a un grupo que tenemos de todos los comerciantes ahí lo bajamos, eso como, como primer medida, pero medio que no, 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 no alcanzan las medidas porque vos tenés distintas, distintas, este, personalidades, distintos hechos, distintos personajes de esto vos no tenés que olvidar tampoco de, hay, hay un montón de gente suelta, entre comillas con patologías de, de mentales, psiquiátricas, que nadie se hace cargo de esa gente y hay gente que, por ahí es tranquila, pero por ahí dejan de serlo y todos los conocemos, hay esquinas que son emblemáticas en, 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 en la peatonal donde hay problema con esta gente, o, o zonas, principio de la peatonal, es San Martín y Crespo nosotros por ahí tenemos uno que a la noche viene en una bicicleta, empieza a tirar plata y se quiere meter a tomar, este, y nadie, nadie lo saca, nadie lo controla, este, por ahí cuando se ponen muy, muy violentos, vos si llamás al 911, por ahí se lo llevan por ahí no lo pueden llevar, porque uno entiende también todas las demandas que tienen de seguridad y de otros hechos que hay por el barrio, por la, por la ciudad en sí y, bueno, cuando se lo llevan vos a los dos, tres días vos lo tenés igual que este tipo, capaz que se lo agarraban, te puedo asegurar que en 15 días vos lo ven en otro lugar tomando un café o haciendo lo mismo, este, sí, faltaría un poco más de presencia, este, en, en, en distintas horas, cuando en su momento en aquellos años, creo que antes de la pandemia estaban los de prefectura que, que caminaban y que eso, medio, la verdad que se veía un poco más de, un poco más de tranquilidad, pero hoy en día hay, hay, se ha diversificado, digamos, el, el, de, este tipo de delitos, viste, sobre todo el, el arrebato, el, esto que le dicen escruche, pungas, todo esto, no se veía hace un par de años y ahora está medio, viste, está, está medio acelerado, se ha, se ha medio poblado esto, más, se ve muchísima gente con alteraciones, viste, de enfermedades mentales, psiquiatras. Y después de ver estas imágenes, Silvi, me pregunto, ¿qué es lo que podemos hacer cuando salimos a tomar algo, cuando salimos a comer? Me imagino, tal vez, agarrar la cartera y dejarla en la falda, porque no queda, no hay muchas opciones. Sí, la verdad que estamos bastante limitados con ese tema y más ahora cuando ya empieza la época de más fresco, más frío, que uno sale con campera, bufanda, ruana, lo que sea, y viste que uno va apoyando a las cosas en el respaldar de la silla, ponés cartera, ponés todo, pero bueno, con el accionar de esta gente, vamos a tener que agudizar todo. Es decir, vienen unas manijitas especiales para apoyar en la mesa, pero bueno, no alcanza, parece nada ya, viste, es como que tenés que tener, estar en alerta 100%, no podés relajar ni un segundo porque pasan estas cosas. Pero también me voy a detener en lo que dijo el dueño de este local y hizo hincapié, ¿no?, en el tema de la gente con problemas mentales que anda circulando también por la peatonal, más allá de los hechos de inseguridad que estamos registrando y que los mostramos casi todos los días, esto otro, ¿no?, del abandono de personas con trastornos mentales, que muchas veces, bueno, están bien, pero otras veces generan inconvenientes en la peatonal, bueno, la verdad que sería también otro tema para seguirlo en otro móvil e investigarlo, cómo es la cuestión, porque eso también, ¿no?, hace ruidos a veces y genera inconvenientes, fundamentalmente cuando la gente se sienta en la vereda y demás. Muchísimas gracias, Silvi, queríamos compartir este testimonio, estas imágenes con todos para que, como decíamos, estemos todos 100% alerta. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches.